Con el tiempo Con el tiempo vino FAO y nos vino a proponer un proyecto, salimos beneficiarios con el proyecto del módulo de buenas prácticas, que es para alinear pescado y recibir el producto del pescado ahí. Nos dijeron que nos habían valorado por el esfuerzo que estábamos haciendo como cooperativa, dieron el segundo proyecto que fue el de los pollos de engorde. Pasar la noche en el mar no es cosa fácil. Yo ya he sido mucho tiempo pescadora y yo sé el sufrimiento que tienen como pescadores. Pues el pescador anda arriesgando su vida. Ahora pues son dos rubros los que tenemos, estar trabajando con lo que es el pollo y estar trabajando con lo que es la pesca. Yo como presidenta me siento bendecida porque a pesar de todo, pues los de FAO no nos han abandonado. Estamos acá con ellos, que el gran apoyo que nos han dado hasta ahorita. A Dios primero y después a ellos, pues que sí, vean, nos iluminaron pues la vida con este proyecto. Ahora con el pollo pues nos está yendo, les digo, re bien.